Bueno, yo digo que va a ser una final cerrada, lo del fútbol no sé, pero sí va a ser muy cerrada, muy disputada, no sé, se puede abrir en cualquier momento buscando uno o el otro, el fútbol es así, no sabes qué puede pasar, pero bueno, disputada sí va a ser, va a ser un, ambos partidos creo que muy intenso, y bueno, nosotros realmente intentar estar concentrado, casi bueno, aquí y allá para poder sacar esa victoria y ese título, el profe te da mucha confianza, te habla mucho constantemente, estudia muy bien a los rivales y bueno, nos intenta nosotros desmenuzar la debilidad del rival, y obviamente tratar de poner la virtud de nosotros con ellos, y nosotros obviamente intentamos plenar eso, al principio nos costó un poco, pero ahorita bueno, creo que hemos hecho la cosa bien, lo que hemos intentado pedir, lo hemos plenado dentro de la cancha y bueno, creo que por eso se han dado los resultados de esta manera. ¿Las pulsaciones serán difíciles? Bueno, yo creo que la exigencia en cada entrenamiento, el no conformarnos, creo que ha sido clave importante de exigirnos cada partido al máximo, como siempre decimos, vamos paso a paso, partido a partido, y bueno, nos trazamos objetivo y uno de esto era poder llegar a la final, lo estamos cumpliendo y bueno, otro obviamente van a ser un secreto de intentar ganarla, no va a ser nada fácil, pero bueno, obviamente intentamos, vamos a intentar hacer un buen partido aquí local y tratar de hacer al fin de visita. ¿En un año cambio de energía? Bueno, yo digo que va a ser una final cerrada, lo de Pococoles no sé, pero sí va a ser muy cerrada, muy disputada, no sé, se puede abrir en cualquier momento buscando uno o el otro, el fútbol es así, no sabes qué puede pasar, pero bueno, disputada sí va a ser, va a ser un, ambos partidos creo que muy intenso, y bueno, nosotros obviamente intentar estar concentrado, casi bueno, aquí y allá para poder sacar esa victoria y ese título.